Ha pasado una semana y sigo siendo Tenshinhan. ¿Qué pasa, malditos insectos? Estoy seguro, pero al 100% de que habéis visto muchísimas veces lista de curiosidades o cosas así, y ya sea por ingenuidad o por desconocimiento, imagino que por desconocimiento, muchos de nosotros, porque incluido yo mismo, nos hemos tragado esas curiosidades sin cuestionar absolutamente nada. Pero hoy es el momento de acabar con ello. Hoy vengo a enseñaros 10 curiosidades falsas de Dragon Ball que nos hemos estado tragando durante muchos años. Toriyama nombró Dragon Ball Z al confundir un 2 con la letra Z. A pesar de lo que popularmente se cree, Akira Toriyama no tituló el anime Dragon Ball Z porque confundiera un 2 con una Z. Akira Toriyama lo tituló así para relacionarlo con la última letra del abecedario. Su intención al usar esta letra era simplemente darnos a entender a los fans que era lo último que iba a hacer. Aunque eso luego no fue así, porque continuó con Dragon Ball Super. Goten y Trunks no poseen cola debido a que Toriyama se lo olvidó. Aunque muchas personas dicen que Toriyama se olvidó de esto, para nada es así. En el Daim Zen Su 4 lo llegó a explicar un poco, pero realmente fue la Sony Jam de 2003 donde lo explicó. En esta revista se le hizo una entrevista donde respondió preguntas y en una de ellas dijo que todos los Saiyans mestizos, en este caso Goten y Trunks, no tienen cola porque es un rasgo genético recesivo. Aún así, explica también que la ausencia de la cola en un Saiyan mestizo resulta una ventaja al poseer un nivel de poder y potencial excepcional. De hecho, en uno de los primeros bocetos del Super Saiyan 3 tenía planeado ponerle una cola a la transformación. Toriyama terminaría la serie en la saga de Freezer, pero fue presionado para continuar. Yo creo que esta es de las curiosidades que más están difundidas por todo el fandom. Hasta yo mismo creía que era así, pero para nada es real. Toriyama no tenía planeado terminar el manga en esta saga, ni fue presionado por T-Animation o por los fans para continuar. Este mito se cree por una entrevista en una revista falsa que se hacía llamar Super Otaku Magazine, que se difundió hace muchos pero que muchos años por internet. De hecho, Los Pezones de Mónaca trató este tema hace un par de años en su canal, y gracias a él, mucha gente se enteró que esto era más falso que un billete de 30 euros. Dragon Ball AF es la secuela de GT y es oficial. No, no lo es. Se trata de un bulo sobre un fan manga secuela de Dragon Ball GT que a lo largo de los años ganó creencia y popularidad entre los fans de Dragon Ball gracias a este diseño del Super Saiyan 5 que seguro, pero vamos, seguro que lo has visto alguna vez en tu vida. De hecho, todavía me acuerdo cuando era pequeño y buscando por Google me encontraba este diseño y flipaba en colores. Me encantaba, la verdad. Pero no, no era ninguna continuación de Dragon Ball ni nada. Solamente era un fan manga. Este rumor se generalizó y fue tan loco el asunto que Funimation, la compañía responsable de la distribución de la serie, se vio obligada a aclarar durante algunos paneles de convenciones que no se trataba de nada oficial. E incluso recurrió a publicar una respuesta aclarando todo este tema en sus preguntas frecuentes de la página oficial de Dragon Ball Z. Toriyama se olvidó de Lange. Esta curiosidad es verdadera y falsa a la vez. Me explico. En cierto momento de la serie, Lange desaparece por completo. De hecho, al principio de la saga Saiyan, Bulma pregunta que dónde está y Krilin le responde que se fue tras Tenshinhan hace 5 años y no la han vuelto a ver desde entonces. Desde este momento, nunca más se hace referencia o se la ve de nuevo en la serie. Pero, ¿por qué? ¿Porque Toriyama se olvidó de ella? Pues sí y no. Para el lanzamiento de la revista Sonnenjump, en 2003, Akira Toriyama visitó la ciudad de Nueva York y respondió varias preguntas de fans. En respuesta a una pregunta sobre la desaparición de Lange después de la llegada de Raditz, Toriyama respondió que, a decir verdad, en un momento se olvidó por completo de ella. Y que luego tuvo que recordar después de un tiempo y tuvo que pensar en una razón por la que desapareció, así que hizo que pareciera que ella estaba yendo tras Tenshinhan. Puede que Lange se haya ido, pero Toriyama no se ha olvidado de ella, o por lo menos completamente. Freezer tiene un hijo llamado Kuriza. A ver, esto es cierto, pero no. Me explico. En 2001, Toriyama creó el manga parodia Nekomajin Z. Este manga empezó como una parodia y homenaje a Dragon Ball. Incluso, al final del manga, comenzó a incorporar personajes reales de Dragon Ball. Y aquí viene todo el revuelo. En el capítulo 3 aparece Kuriza, donde dicen que es hijo de Freezer. Y no solo aparece Nekomajin. En el Budokai 2 también apareció como personaje jugable. Y ahora en las cartas de Dragon Ball héroes, lo mismo. Es decir, es cierto que Freezer tiene un hijo, pero en un mundo paralelo a la historia original de Dragon Ball. Por lo que, si somos coherentes con lo oficial, la respuesta oficial es que no. Freezer no tiene ningún hijo. Y toda esa información que se mueve por internet es fake o, en cierta manera, manipulada. Goku y Tarles son hermanos. A pesar de que son básicamente idénticos, no. No son hermanos. Toda esta confusión viene dada por muchos factores. Uno de ellos es por un error de doblaje tanto en Reino Unido como en Francia. Donde Tarles en un momento de la película dice... Muchos fans del doblaje inglés jubrarían de arriba a abajo que el personaje declaró que eran hermanos en la película. Mientras que otros fanáticos del doblaje inglés también jubrarían de arriba a abajo que tal línea nunca se habló. Vamos, la misma guerra estúpida de siempre. Otro país que complicó aún más el problema es Francia, una vez más. El doblaje en inglés que he mencionado anteriormente se basa en la traducción francesa de la película, que probablemente sea la fuente original de Confusion en primer lugar. Pero como digo, Tarles no es hermano de Goku. Primero, porque se trata de una película no canon. Y segundo, porque dicho hasta por la propia Toy Animation, que añadió en la película esta imagen complementaria de un árbol genealógico, Tarles aparece apartado, por lo que está confirmado que Goku y Tarles no son familia. Akira Toriyama odia a Vegeta A ver, en cierta manera, en un momento realmente fue cierto. Hasta él mismo lo dejó caer en una entrevista en la segunda guía de Daenzu, aunque no dijo que le odiara como tal, sino que no le gustaba tanto, pero que era extremadamente útil tenerlo cerca. Pero estas palabras se han transformado en un Toriyama odia a Vegeta, pero no es del todo cierto. De hecho, en 2014, en la Saki Ojam, de Japón, y más específicamente en su episodio de Bardock, Toriyama dijo que le gustaría que desempeñara el papel principal en una futura película, aunque todavía no se ha cumplido. Sería fácil descartar las acusaciones de que Toriyama es una hipócrita, o de otra manera cambiar sus opiniones, pero hay que tener en cuenta el momento y las circunstancias de las cosas. Después de haber estado durante tantos años sin haber hecho nada y regresar con Dragon Ball Super, es lógico que reevalúe por completo cada faceta de su creación. De hecho, ahora en la saga actual, Vegeta está teniendo mucho más protagonismo. No sé si es por Toriyama o por Toyotaro. Lo que estoy seguro es que Toriyama seguirá reciclándose y cambiando muchas de sus ideas del pasado. Vegetto se separó en el cuerpo de Buu porque es otra dimensión. Es cierto que en Dragon Ball Z, Goku dice que posiblemente se han separado debido a los gases tóxicos del cuerpo de Super Buu, pero nunca se llega a decir que sea un hecho real, sino que solamente es una especulación por parte de Goku. Y toda esta confusión viene por esto mismo, lo que provocó que se extendiera a través de mil foros de internet creando esta duda entre todos nosotros. Porque sí, yo también pensaba que era por eso. Pero ahora en Dragon Ball Super sí se ha explicado. Durante la saga de Goku Black, Gowaz menciona que los pendientes Potala tienen un límite de una hora en individuos que no poseen el cargo de Kaioshin, por lo que Goku y Vegetta no se separaron por los gases tóxicos de Super Buu, sino por superar la hora de la fusión. Todo al final tiene su explicación. Dragon Ball Super es dibujado a través de ordenador. Madre mía, la de guerras que he visto por internet por este maldito tema. Y sí, es erróneo. Dragon Ball Super no está dibujado por ordenador, sigue dibujándose de la misma manera que las anteriores veces, es decir, al lápiz y a papel. Además, las animaciones son hechas a través de distintas ilustraciones que dibujan los animadores también en un papel. Otra idea equivocada que está extendida es que la animación digital es más barata que la tradicional. Y también es falso. La animación por ordenador es más cara simplemente por cosas como que se requiere de la contratación de expertos en animación digital que suelen cobrar más que otros animadores. También se tienen que comprar ordenadores o tabletas para todo el personal del estudio encargado de animar el episodio. Y sobre todo, el estudio tendría que pagar por las licencias del software que van a utilizar para animar. En definitiva, sí, se ha mejorado mucho el proceso. Y se ha progresado. Pero el proceso de realización sigue siendo exactamente el mismo que hace años. Por lo que la tontería que se suele decir de que deberían estar mucho mejor que antes y no haber ni un solo error, no tiene mucha lógica. Y bueno, hasta aquí algunas de las curiosidades falsas de Dragon Ball. Si veo que os mola este vídeo, que os suscribís y dejáis una buena cantidad de likes, pues pensaré en hacer una segunda parte buscando más curiosidades falsas. Y bueno, ¿qué? ¿Cuántos de vosotros os creísteis alguna de estas curiosidades falsas? Yo fui uno de ellos. Dejádmelo aquí abajo en los comentarios que sinceramente me interesa bastante saberlo. Si queréis, también podéis seguirme en mis otras redes sociales, como son Instagram, que ahí tengo dos perfiles. Uno más personal y destinado al canal, que es enronzeta. Y el otro, que es dragonball.sp, que ahí subo todo tipo de contenido de Dragon Ball en castellano. Y además, también podéis seguirme en Twitter, que ahí subo de todo. Subo información, memes, subo de todo tipo de contenido de Dragon Ball. Y ya por último, os podéis unir al Discord del canal, que ahí estamos como 200 personas hablando a diario. Y nada más, si no queréis perderos nada del contenido que voy subiendo, os podéis suscribir dando a este botoncito. Y si os apetece ver algún vídeo de los otros que he subido, pues por aquí os saldrá. Y ahora sí, ¡hasta el próximo vídeo!